Hola amigos, soy Blanca, vuestra profesora de español en línea y estoy con vosotros una semana más con una dosis de español. Y la dosis de hoy es sobre dinero, dinerito, dinero. En español tenemos una antigua canción muy popular que decimos tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Así que hoy vamos a marcar una de ellas, hablar de dinero en español. Primero vamos a empezar con los básicos. En dinero tenemos dos cosas, tenemos monedas y tenemos billetes, ¿sí? Monedas, es coins y billetes, no. Y cuando tenemos dinero podemos pagar en efectivo o al contado, cash o con tarjeta, by account, ¿vale? Y vamos a empezar por ver diferentes palabras que expresan dinero. Son palabras de jerga. En lugar de dinero, de manera coloquial, podemos decir pasta, guita o perras, ¿sí? Por desgracia, a veces no tenemos todo el dinero que nos gustaría o no tenemos dinero para hacer algo. Y cuando eso pasa, podemos usar algunas expresiones en español. Las más usadas probablemente son estar sin blanca, estar a dos velas, no tener ni un duro y estar pelado. Significa que no tenemos dinero. Imagina que uno de tus amigos te dice, ¡eh! ¿Quieres salir el fin de semana? Vamos a cenar a un restaurante, a tomar unas cervezas, luego vamos al cine y es final de mes y tú estás un poco justo de dinero. Podrías decir, yo paso, estoy sin blanca o no puedo, estoy pelado, yo no tengo un duro, conmigo no contéis. Este mes, estoy a dos velas. Y es popular cuando usamos la expresión, estar a dos velas, hacer así. Otro vocabulario relacionado cuando no tenemos dinero puede ser regatear. Porque a veces cuando no tenemos dinero necesitamos regatear. ¿Qué significa to bargain? Y a veces, incluso cuando tenemos dinero, es bueno encontrar algo muy barato. Algo que es muy barato, la calidad-precio es buena, decimos que es un chollo o una ganga. A bargain. Pero, como siempre, hay algo al otro lado del espectro. Hay personas que tienen mucho dinero. Y para referirnos a personas que tienen mucho dinero, podemos usar las expresiones estar montado en el dólar, estar forrado, que es similar a to be loaded, o tener un pastizal. Y a veces, las personas que tienen mucho dinero, y las personas que no, nos gusta despilfarrar. O no nos gusta, pero a veces despilfarramos. El verbo despilfarrar es la palabra coloquial para malgastar dinero. Que es to waste money, o, actually, I looked this one up online, and it says that despilfarrar is to squander. No lo sé. Y, por último, hay un tipo de personas que, aunque tengan dinero o no tengan dinero, su personalidad es ser agarradas. No les gusta gastar dinero. No te invitan ni a un café. Para referirnos a esas personas, decimos que es que son unos agarrados, son unos ratas, que son de la cofradía. Y cuando decimos en España que son de la cofradía, todo el mundo sabe que son personas que no les gusta gastar dinero, porque la cofradía es la manera corta de decir la cofradía del puño cerrado. El dinero está dentro y su puño está cerrado. No lo sueltan nunca. Así que, ¡eso es, chicos! He pensado que hablar sobre dinero, diferentes nombres que damos al dinero y algunas expresiones en español, podría ser interesante. Ahora es vuestro turno. Quiero escuchar vuestras opiniones. ¿Conocéis alguna otra manera de llamar al dinero en español? En vuestro idioma nativo también tenéis expresiones, como estas que hemos visto en el vídeo de hoy. Y, antes de decir adiós, recordaros que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y vuestro amor es una de ellas, así que no os pido dinero, simplemente que si habéis disfrutado el vídeo le deis un me gusta y os suscribáis a mi canal, porque eso no tiene precio. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!